Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana. Empezando semana y calentándose cada vez más el ambiente político electoral en el departamento. Primer campanazo. Son evidentes cada día más las divisiones y fisuras que se están evidenciando en el Centro Democrático en el departamento de Rizaralda. Desde hace algunas semanas e incluso meses se había especulado sobre esa posibilidad de divisiones, desavenencias y encontrones entre algunos de los integrantes del Centro Democrático. Pero eso se viene haciendo más evidente a medida que avanza esta recta final de cara a las elecciones parlamentarias y de presidencia. Pero esas divisiones quedaron más evidentes el día de hoy cuando se cumplió la rueda de prensa promovida, liderada por el concejal de Pereira César Gómez y otros concejales de Rizaralda, respaldando el apoyo a la actual senadora de ese partido, María del Rosario Guerra. ¿Qué sucede? Ninguno de los cuatro aspirantes a Cámara por ese partido asistieron a la rueda de prensa. Estuvieron, como ya lo dijimos, el concejal César Gómez, concejales de la Virginia, Santa Rosa y Marsella y algunos ediles. Han dicho ellos que se distancian de la candidatura al Senado de Alejandro Corrales porque no le ven opción. Hay que respetar lo que ellos digan, pero de todas formas eso se sabrá el día de la votación en las urnas. Pero es evidente ese tema y eso, ahondando las diferencias, perjudica al partido en el tema de conseguir el umbral, cohesionar fuerza, ya que a decir verdad, ese partido del Centro Democrático están a la espera de un buen resultado que pueda proporcionar su cabeza de lista, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero con una atenuante, listas abiertas. Es decir, hay que votar por el partido y buscar cada uno de los candidatos que no logra afinidad concreta con los electores. Veremos qué sucede, pero es evidente esas divisiones al interior del Centro Democrático. Segundo campanazo. Para la próxima semana, por razones de cumplimiento legal, papeles y demás, quedó programada la posesión del nuevo secretario de Gobierno del Departamento de Risaralda, el economista Carlos Andegir, hijo del exdiputado, exsecretario de Hacienda y notable líder conservador del departamento Bernardo Gil Jaramillo. ¿Qué es lo que sucede allí? Los entendidos políticos dicen que es un acercamiento a la fuerza del exgobernador Víctor Manuel Tamayo, con el objetivo de que apoye las candidaturas, ya sea el Senado o algunas cámaras, del partido conservador. Faltará ver qué sucede allí. Para dentro de ocho días está prevista esa posesión. ¿Y qué sucede con Tamayo? Todavía la incertidumbre se va a respaldar, como se había dicho, la aspiración a Cámara del liberal Diego Patiño Amariles, o tomar a curso. Lo que sí es un hecho, dicen los entendidos en política, y leyendo ese nombramiento de Carlos Andrés Gil, es que respaldaría el Senado de Sami Merec. Hay que ver dónde termina esa fuerza política del exgobernador Víctor Manuel Tamayo. Tercer campanazo. Muchos comentarios de toda índole se han escuchado con el tema de las negociaciones con el ELN. Inclusive se postergó el inicio de una nueva mesa de negociaciones, de una nueva ronda de negociaciones con el ELN en Quito. Ahora con el nuevo jefe de la misión negociadora, el ex vicepresidente Gustavo Bell. A decir verdad, mucha incertidumbre entre el pueblo colombiano, porque nada que avanza. Y han solicitado, ahora que se está discutiendo el cese de hostilidades, que haya pruebas fehacientes de buena voluntad del grupo en margen de la ley del ELN. Parece que estábamos repitiendo lo mismo que se habló con las FARC, pero hay que ser más contundentes a la hora de negociar. En términos generales, bastante incredulidad de parte de los colombianos en esos procesos de negociación. Hoy suena en la campana los colombianos que nuevamente en un informe internacional son catalogados o somos catalogados como el segundo país más feliz del mundo. Hay que conocer o mirar con detenimiento los parámetros de medición, porque hay dificultades que tenemos, incrementos, dificultades por loquier. Pero aún así se evidencia ese optimismo, esa felicidad del pueblo colombiano que debe ser contagiada y además evidenciada en mejores calidades de vida. Pero hay que decirlo, estamos entre los países más felices del mundo. Hoy no suena en la campana, es un llamado a atención para las autoridades, pero también para muchos ciudadanos. Se terminaron las fiestas de final de año, estamos volviendo a la normalidad, pero todavía quemando pólvora en algunos sectores. ¿Será que estaban quemando los últimos rasgos? Eso es una situación de riesgo, de peligro para mayores y para menores. ¿Dónde están las autoridades para hacer cumplir las normas? Si se prohíbe la venta, la utilización irregular de pólvora, ¿por qué no se controla? ¿Por qué no se sanciona? Porque estamos diciendo, se dice mucho, pero se hace muy poco. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compártanos sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias. Con gusto aquí las recibimos, recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.